Centenares de tibetanos se manifestaron el sábado 22 de abril en París, en apoyo al Dalai Lama, criticado tras la divulgación de un video que, según sus defensores, fue malinterpretado y explotado por la propaganda china. Los participantes clamaban en el acto, dejen de difamar a su santidad, estopa la propaganda china. La concentración se llevó a cabo frente a la sede France Televisions para denunciar a los medios de comunicación que, según la comunidad tibetana, no hicieron su trabajo de investigar y reprodujeron la propaganda china. Los participantes, entre ellos muchas familias con niños, portaban banderas tibetanas y retratos del Dalai Lama, líder espiritual tibetano. La protesta fue convocada por seis asociaciones en respuesta a las reacciones hostiles que provocó la difusión de ese video, en el cual se ve al Dalai Lama preguntándole en inglés a un niño, ¿puedes chuparme la lengua? La comunidad tibetana exiliada en Francia consideró que hubo una interpretación errónea del video. Gracias por ver el video.